Hey, pero que pasa amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a como modear card to card de una manera muy fácil, muy sencilla y obviamente también de pocos requisitos pero antes no olvides dejar ese bonito like como también suscríbete y activa la campanita para que youtube te notifique de cada uno de los videos y como siempre vamos a empezar con los requisitos para ese truco vamos a ocupar tan solo nada más dos negocios, uno de ellos es el bunker que lo vamos a ocupar en una mínima parte pero es de suma importancia, da igual si tienes el más caro, el más barato da completamente lo mismo pero lo indispensable es tener un bunker, el siguiente requisito es tener un taller de ese que salió en el penúltimo DLC de los centros tuner aquí lo importante tener adentro es tu vehículo base con el cual vas a modear, entonces para que lo tengas en cuenta tener tu vehículo base ahí mismo antes de empezar lo que es el truco y esos serían los únicos dos requisitos para este método, les digo es muy sencillo, muy fácil y ahora si pues vamos a empezar con el truquito, primero que nada les digo vamos a ocupar en una mínima parte el bunker porque tan solo tenemos que entrar y salir así de pinche fácil está, está igualmente ahorita la manera de modear el carro también está muy muy pero que muy fácil entonces ahí salimos y ahora si lo que vamos a hacer a continuación, presten mucha atención panitas tenemos que dirigirnos a nuestro taller, aquí lo que podemos hacer es sacar una opresor, sacar un coche, robarte un coche de la calle pedir un avión de securo sep o un helicóptero, bueno creo que nada más deja pedir helicóptero de securo sep o también el helicóptero del sparrow creo que no se llama sparrow, creo que se llama así ese helicóptero, la verdad para mí el mejor helicóptero que hay en el juego o también lo último es teletransportándose que sería lo más sencillo y lo más rápido, ahí te lo dejo a lo que tú quieras no importa si sacas un coche tuyo, no importa nada y ahora si una vez ya llegado aquí al taller ahora si pues vamos a empezar con el bugueo, les digo es fácil, no es nada del otro mundo entonces ahora si, vamos a ir con nuestro vehículo base que en este caso voy a ocupar este coche amarillo que se ve bien perrote con esas ruedas de, bueno esas rindes de palitas que a muchos no le gustan pero a mí si, aquí aprendamos flecha derecha y una vez que ya estemos aquí con la flecha derecha hay que hacerle una modificación a lo que es al vehículo le quitas el blindaje, se lo ves a poner, círculo X y una vez que ya tengamos esto, ahora si nos vamos a acercar al vehículo que vamos a modir entonces venga voy a acá, nos acercamos al vehículo y cuando aparezca lo que es la flecha derecha vean ahorita van a ver de qué manera, aquí estamos con el vehículo que vamos a modir cuando les aparezca esto de flecha derecha y cuadrado que tenemos que hacer aquí apretar lo que es el botón de pausa, agite online, actividades creadas por Rockstar y te vas a ir a misiones y un juego de titanes una vez que estemos en titanes, vamos a esperar que cargue lo que es esta actividad y tan solo hay que salirnos pero ojito antes porque hay que apretar flecha derecha ahorita te voy a explicar bien cómo primero que nada vamos a esperar primero que cargue esta madre una vez que ya cargó nos da la opción de salir damos círculo para salir, X para confirmar y flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha y como ven el vehículo ya se ha modeado ya si quieres modearla acá pues igualmente haces esta parte, esta última parte y listo aquí le damos cuadrado y X para confirmar lo que es la compra ya si quieres meterlo aquí en el garaje donde tú quieras lo metes pero al momento de que ya tengas el vehículo ve a hacerle una modificación antes de cambiarte de una sesión pues le digo lo mínimo que le puedes hacer es el blindaje se lo quitas, se lo pones y listo ya tendrías un nuevo coche, obviamente esto nos va a costar dinero aunque si tú vas a vender este coche hay unos vehículos que el precio te lo sigue respetando como lo compraste, este vehículo se va a quedar en eso entonces para que lo tengas en cuenta y no le pierdas mucho dinero si ya no te llega a gustar y todo esto pues para que lo llegues a vender y ahora sí mis palitas pues hemos llegado a la parte final de este video pero antes te recuerdo que el Discord oficial del canal lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video donde puedes encontrar gente de tu plataforma para traer coches hacer Cayo por Cayo Bunga por Bunga, César, Reques o con alguien pues ahí puedes y te recuerdo también que estamos haciendo directo diario en la plataforma morada entonces para que vayas, me sigas y posiblemente no sé si hagamos un extendible pero ahí está detento y tú sígueme ahora sí, también si este video te ha gustado y te ha servido no olvides dejar ese bonito like como también suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de cada uno de los videos que subamos comentar ahí abajo lo que tú quieras y compartir este video con tus amigos ahora sí, mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!